Bienvenidos. Hoy los invito a que pasen un día entero con nosotros. Hoy va a ser un día muy especial porque tenemos una invitada muy pero muy pero muy especial a las clases para ser venezolanos. Pero vía online porque no está acá. Así que le vamos a mostrar todo el procedimiento que nosotros hacemos para preparar las clases, cómo nosotros nos preparamos el día a día, vamos a estar haciendo desayuno, vamos a compartir todo un día con ustedes. Así que acompáñennos. Hoy a Iván le toca preparar las arepitas. Vamos a darle ese olor. O sea, me toca. ¿Quién dijo que toca a mí, mi vida? Con cariño, mi vida. Con tanto sueño que tengo. Yo soy bueno para las cenas, no para el desayuno. Vamos a ver cómo amasas tú. A ver, primero tú le echaste el agua. Claro. Yo lo hago completamente diferente. No vengas tú, no vengas tú con tu cuerpo de yuca. Yo preparo mi modo. Bueno, yo me voy a encargar de hacer el cafecito, mi especialidad. Ay, qué difícil. Qué difícil te tocó hoy a ti, mi vida. Vamos a sacar unas salchichas y unos huevitos y vamos a hacer un revoltillo con salchicha. Y si hacemos salchichas en salsa rosada con queso amarillo. Tú sí comes huevo, mi vida. Todo el tiempo huevo. ¡Chinazo, chinazo! Bueno, tú chinazo. Siempre tú comes huevo, mi vida. Pero en las mañanas es rico, ¿verdad? Es sabroso comer todo en las mañanas. Les voy a contar la historia de mi pijama. Bueno, explícanos mío, ¿de qué tú has vestido hoy? Cuéntanos. Yo amo muchísimo a dos personas, que es mi mamá y a Jennifer. Resulta de que Jennifer, no, mi mamá para navidades me compró esa pijama que son pantalones. Y luego Jennifer en otras navidades me compró otra pijama que es de arriba, ¿no? Entonces yo como amo a esas dos mujeres muchísimo, entonces no puedo excluir ni una en otra. Entonces me puse esa pijama de abajo que es pantalones que me regaló mi mamá y de arriba es de Jennifer, ¿ves? ¿Viste? No jodas, soy un hombre que siempre encajo, siempre. La gente estará pensando, ¿pero de qué va a vestir este muchacho? ¿Qué disfraje es ese? Un pantalón de cuadritos con una camisa de rayas, tú vas. Pero ya saben la historia completa, ya saben, ya les revelé todo. Bueno, yo voy a ir picando esta salchichibri. Mira, tú no piensas poner otro huevo más, porque con uno que pusiste no nos alcanzará, pero tiene todo suficiente, pues. Como así caballeros, en este precioso momento, Evaldas va a preparar una repita. Vamos a ver, no, no, vamos a ver cuál queda más redondita. No jodas, mi vida. Uno, dos, tres. Ya va, ya va. Y el examen de la arepa. A mí me sale natural, cariño. A mí también. Son años de experiencia. A mí también. Soy un hombre casado con una venezolana y siempre veo toda la mañana como ella prepara toda esa tecnología. La tecnología venezolana. ¿Para ver cuál queda mejor? Mira, esta, la mía. ¡La mía! ¡Ay, mira, vale! Es que tenía un hueco, ¿no viste? Yo simplemente te anoté para que tú no lo viste, por eso. Se nos está quemando el aceite. ¡Ay, se nos está quemando el aceite! Mira, pero tú hiciste esa arepa muy grande y no queda espacio para mí. ¡Es para mí, mi vida! ¡Und там! ¡Gracias, por favor! A mí, no me gustan leños grandes. ¡Ah! Me da pozo la flor. ¡Se me cae todo inmediatamente cuarentena! Para mi avepa. ¡Hame la ropa! ¡Ah, la tarea! ¡Ah, o ya! Quiero leñetas canales pequeñitos, bien cuadritos. A mí no me gustan leños grandes. A mí no me gustan leños grandes. ¡ shifted por toda las pobres todo eres goya famosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me quedó el huevo! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ay, mi Mi vida, vale. Pobrecito, se rompió. Mi vida, ¿por qué hiciste eso? ¿Y cómo vamos a llevar esa roba con el huevo dentro? Te pasaste, mi vida. Resiste en Puerto Rés por esto eres guaya en esa. Saliste de Venezuela con las cosas en la cabeza. Se nos van a quemar las arepas, vale. No, vale, saque el huevo o me mide de la microondas de lavadora. Ya poco a poco estoy despertándome. La velocidad que estoy agarrando. Tú siempre de loco. Bien, mi vida. Bueno, yo voy a ir preparando los cafés para activarlos. Ay, bueno, qué difícil. Voy a preparar el café yo. Qué trabajo hice. Me estás haciendo burlas. Mi vida, solamente presiona el botón. No estás hablando como deshacerías, no sé. Bueno, pero déjame a mí prepararlo. Vamos a tomar un cafecito, vamos a despertarnos, vamos a animarnos. No muy fuerte, mi vida, porque luego me pongo más imperativo de lo que estoy. A comer buen provecho. Vamos a ver cómo nos quedaron estas arepitas y este revoltito. Buen provecho, mi vida, que disfrutes mucho la comida. Yo con Sonia no como mucho. Necesito quesito, mi vida, urgentemente. El quesito. Mentira, mentira. No, está bien. Yo te pregunté si querías quesito. No, solamente estaba probando si aún me amas. Claro que sí. Ya desayunamos, ya nos activamos un poquito más, así que llegó el momento de acomodar este pequeño espacio para realizar las clases para ser venezolano. Bueno, yo me pongo las manos a la obra de una. Así es, así que ¡Nos vamos! Bueno, así quedó nuestras clases. Bueno, nuestro salón pues, nuestro salón para ser venezolano, conectamos la tele con la computadora y luego por el Skype la chica nos va a llamar y la vamos a poder ver en la computadora. Asiento para la profe, bueno, asiento para el alumno, como ya puedes ver, tiene su bolso de los libros y todo. Bueno, ya que tenemos todo listo, vamos a chimosar un poquito. Eso, profe. La profe ya se está preparando, dando los últimos retoquitos para empezar la clase. ¿Qué te pasa? Ajá, entonces ¿cuántos espejos tú tienes por acá, profe? Bueno, necesito muchos porque la profe tiene que estar arreglada. Ve, así tenemos el clima afuera. Hoy el clima está para estar en la casa, realmente. Perfecto para hacer esta grabación. ¿Qué tenemos para hoy, profe? Cuéntame. Bueno, hoy tenemos tres preguntas, están un poquito largas, pero ahí estoy preparada. Ya la profe está lista. Ajá, pero una pregunta. Dime, dime, dime. Mira. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿quién está estudiando acá más, la profe o el alumno? La profe tiene que estudiar las preguntas, la profe tiene que memorizar, porque si yo no memorizo, ¿cómo hago? Bueno, sí, para preguntar correctamente. Claro, hay que preguntar correctamente. Voy a tomar un cafecito, me voy preparando, me voy, sabes, la profe va entrando, va entrando el espíritu de la profe y ahí tú sabes, vamos sintiendo esa cosa. Nosotros estamos listos para las grabaciones, así que... Ya la Arepa hizo su efecto y el café. Ahora sí, vamos con eso. Empezamos. Nosotros estamos hoy haciendo como un video de YouTube más o menos como... ¿Cómo te digo? Un día con nosotros. Es como que un día con nosotros echando broma y de cómo hacemos. ¿Tú estás bien si saldrás o no? O sea, la clase como tal va a salir en Instagram, pero en YouTube también. Sí. Como en nuestras cámaras. Vale, genial. Perfecto, perfecto. ¿Ya aprendiste las palabras más o menos? Eh, ningún, ningún. Te me sales de la clase. No joda, vale. ¿Qué pasa aquí? Casi que dije en mi vida. ¿Cuál es la expresión que utilizamos los perexolanos para demostrar atracción o...? Se me cayó la regla, disculpen, disculpen. Ya va, se cayó la regla de la profe. Se me cayó la regla. Se me cayó la regla. Un perexolano no... ¿Qué pasa? Lo tengo que jugar. Ningún, ningún. Te me sales de la clase. No joda, profe. Te me sales. Antes yo era tu favorito. Ahora ve. Sin números y sin puntos para mi casa. Me sale. No joda, vale. Este se meó bastante bueno, ¿cierto? Este sí. Pero ve. ¡Qué emoción! Ya terminamos la clase para ser venezolano con nuestra invitada súper especial. Como se pudieron dar cuenta... Me terminaste de raspar, profe. Antes yo era mi favorito. Bueno, las cosas cambian. No joda, profe. No respondiste primero. Mira, pero como pudieron ver, nosotros nos equivocamos, repetimos. Y bueno, realmente nosotros disfrutamos hacer estos videos, pero sí toma mucho tiempo. Ahora estoy diciendo, Jennifer... Falta una hora, por cierto. Falta... Bueno, falta una hora. Bueno, nos vamos de fiestica. Tenemos una mesa reservada y un restaurante muy bonito. Vamos a pasar bien porque merecemos, no joda. Claro, merecemos. Todo el día. Dale, dale, dale. Que luce, que esto, que es. Sí, así que nos vamos a cambiar. Yo me voy a cambiar, me voy a emperifollar. Vamos a emperifollar los dos. Nos vemos. Y nos vemos. Bueno, amigos. Ha llegado el final de este video. Espero que les haya gustado pasar un día con nosotros. Ah, bueno, reggaeton lento, pues. Merecemos. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que de esta manera recibas notificaciones cuando subamos un video. Exactamente. Así que... Bueno, nos vamos a despedir. Que estén muy bien. Así es. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.